Google Blender Heads, mi nombre es Nahuel Belich y les salve desde OneSiders Argentina Este nuevo video para mi página de YouTube o para Twitter o lo que sea En este caso vamos a ver una pequeña actualización de lo que era el tutorial para el churro Para cómo poner azúcar, pero actualizado de la versión 3.0 de Blender que va a salir en algunas semanas Ya estamos con el Release Candidate, entonces ya podemos empezar a jugar de manera estable con eso Y hay cambios importantes en la parte de Geometry Notes Muy importantes, de hecho el sistema cambió básicamente completamente Se sacó el sistema de atributos que establecíamos antes y se recibieron todos los nodos para generar un nuevo sistema que se llama Fields o de Campos Que maneja la misma información en sí, para abajo de capote es bastante parecido Pero los nodos que vamos a trabajar nosotros van a ser bastante diferentes O por lo menos cada uno tiene diferencias Una de las cosas que van a notar es que este archivo lo estoy abriendo en 3.0 Y funciona, funciona con los nodos viejos, sin embargo si se fijan de cerca van a ver que los nodos tienen una advertencia Esa advertencia está porque esta es la primera versión de Blender que tiene este sistema de nuevos nodos conocidos como Campos o de Fields Y para mantener más o menos la compatibilidad y que no se rompa todo lo anteriormente hecho Blender abre los archivos viejos Usa los nodos viejos Y te avisa, che estos nodos no van más, así que cuidado Si ustedes van a crear, agregar y por ejemplo elegimos el Point Distribute Que va a estar en Point Distribute Point on Phases, distinto nombre Van a ver que no es exactamente igual, no es exactamente el mismo nodo, tenemos más salidas Tenemos unas cosas, opciones nuevas, así que sí, hay diferencias importantes Por lo tanto lo que vamos a hacer en este video va a ser recrear esta red de nodos que tiene unas cuantas diferencias Y conseguir más o menos el mismo resultado que tenemos acá para ir entrenándonos un poquito, ayornándonos al nuevo sistema Lo que va a hacer acá va a ser abrir esto acá Vamos a poner eso ahí, este es el primer nodo que nos interesa Y Hacemos acá, Shift, clic derecho Control, clic derecho Control, clic derecho Y empezamos de cero Entonces agarramos, movemos esto, lo vamos para arriba Y el primer nodo que debemos meter es el Point Distribute Vamos a darnos de vuelta la conexión principal Entre geometrías, a la geometría Entonces, el Point Distribute como vimos está en Point Distribute Point on Phases Vendría a ser este Tenemos otra forma de generar puntos en caras, si quisiéramos Que no es aleatoria, es muy específica Que es Mesh Mesh to Points Si, en el caso del Mesh to Points yo puedo agarrar una geometría En este caso vamos a usar las instancias, no, las primitivas Mesh primitives Vamos a usar un Grid ¿Si? Esto es lo que tenemos acá Un plano Y si metemos el plano al Mesh Y conectamos Oiga, vamos, mijo, ahí está Nos genera caras en los vértices, en los edges O En los vértices, en los edges O en las caras O en los corners de las caras Que básicamente ahí están muy juntitos Pero digamos que cada cara tiene Si tenemos una cara Y tenemos otra cara ahí Vamos a tener Una especie de loop interno Con vértices internos O sea, cada cara va a tener su propio vértice ahí El tema es que como están tan juntos Están superpuestos uno sobre otro Pero bueno Eso es para otro tema Así que bueno En este caso vamos a usar de estos dos El Que se parezca más al que teníamos antes Y ese es el Distribute Point on Faces Conectamos acá Y tenemos algo muy percioso Que teníamos antes Ahora tenemos que traernos Este atributo Los atributos siguen estando Siguen trabajando abajo del capot Pero la forma a la que accedemos es diferente Churrosugar Churrosugar era un grupo que habíamos pintado Recuerden Voy a dejar el tutorial Link en algún lado Para que puedan volver a verlo Si les interesa Entonces tenemos que traer Ese churrosugar Y para traerlo No tenemos Debería haber acá Sería ideal Que existiera Pero todavía no hay Un Atribute Input Sin embargo lo puedo mostrar Y para traerlo Lo que hacemos es lo siguiente Nos vamos al panel lateral Panel de propiedades En grupo Tenemos Los inputs Y los outputs Que se van a ver acá Ahí No tenemos ningún output Y no tenemos ningún input Si le damos acá más A inputs Nos aparece un input Y nos aparece un input acá Un número que podemos empezar a meter Si queremos Y podés Con eso controlar algún valor Por ejemplo La densidad ¿Sí? Te pego ahí Vamos a hacerlo un poquito más grande Ahí está Entonces desde acá Podemos meter la densidad El asunto es que no quiero manejar La densidad con un número Quiero manejar la densidad Con un atributo Que era el grupo ese Que habíamos pintado El grupo de vértices Lo que vamos a hacer Para solucionar ese problema Es el siguiente Este botoncito Que está acá Es muy lindo Que dice Input attribute toggle Si lo apretamos El campo Pasa de ser Un número Un platante Un integer Al integer Algo que tenemos que definir En esta parte ¿Sí? Muy importante A ser Una input De un atributo Entonces yo ahora puedo hacer clic ahí Y tenemos El mismo Menú de atributos Que teníamos antes Se le llamamos churro sugar Y ahora input churro sugar Está conectándose a la densidad Muy bien El asunto que Acá tenemos una diferencia En el caso del grupo anterior Teníamos churro sugar Definiendo como máscara Que área queríamos trabajar Y density Que era una especie de multiplicación Sobre esto En este caso Si nosotros conectamos el input A la selección Que es lo más parecido a la máscara Va a ser sí o no No va a haber un gradiente De densidad O sea En determinada área Hay vértice Puntos En determinada área No Si es como Muy muy binario Es muy booleano Tenemos que conectar esto A densidad Y Como es tan tan suavecito El valor Porque los grupos de vértice Van de 0 a 1 Entonces tenemos Muy poca densidad Vamos a usar algo Para multiplicarlo Por ejemplo Utilities Math Ponemos eso ahí Y multiplicamos Entonces con esto Podemos conseguir El mismo efecto Que teníamos acá Donde si el grupo Estaba pintado Con un valor de 1 Va a meter Muchos más Puntos Que si El grupo Estaba pintado Con un valor De 0.05 O 0.5 O incluso 0 Podemos conectar Esto acá Y vamos a ponerle Acá Densidad Densidad Y lo manejamos Desde El modificador Bien Entonces Tenemos el input Que es el churro sugar El grupo Conectado Acá arriba Y le modificamos Multiplicamos Por un número Arbitrario Que nosotros Elijamos Bien Con esto tendríamos Los puntos Originalmente Distribuidos De una forma Muy parecida Como teníamos En el grupo Anterior Que sigue Attribute Randomize Vamos a pasar Un cachito Por este Por alto Un momento Vamos a pasar Directamente Al point Instance Ya vamos a Volver a esto Vamos a ir Al point Instance Tenemos que Reemplazar Estos puntos Por cubitos De azúcar Vamos a ir A agregar Point Point To vértice Point to volume No está acá No está acá Instances Tenemos un nuevo Menudo que se llama Instances Instance on points Que es distinto A instance To points Instance on points Es el nuevo Point instance Entonces Cuando conecto Obviamente Desaparece todo Porque no Hay nada Y ese nada Lo tenemos que Conectar acá Recordamos que En este grupo Teníamos esta entrada Que es también Un atributo Que Corresponde A una colección Con cuatro objetos Que eran cuatro cubitos De azúcar Y por ahí De churro Ahí está Entonces Tenemos que traer Esta información De alguna manera Y de esa manera Es muy simple Shift A Agregamos Input Collections Info Collection Info Collection Info Ahí está Collection Info Desde acá Nosotros podemos elegir La colección Que queremos usar Y simplemente Conectamos Collection Info A las instancias Collection Info Warning Que dice ahí Content Current Object Si nos fijamos bien Ese aviso Nos dice Que contiene El objeto Que estamos trabajando Y eso es Porque Lo que hice Fue equivocarme De colección En lugar De elegir La colección Del azúcar Elegí Esta colección Que contiene Ese objeto Es muy importante Que recuerden Que tengan en cuenta Este triangulito Dejen el cursor Del mouse Encima Un ratito Y les va a decir Más o menos Que es lo que está pasando Vamos a ir acá Y vamos a seleccionar Azúcar Y ahora Vemos que Los cuatro cubitos De azúcar Están puestos Los cuatro En cada uno De los puntos Está todo Como Todo junto Aplastadote Tenemos que decirle A esto De alguna manera Que cada punto Me va a agarrar Cada point Me va a agarrar Un cubito de azúcar De la colección Un objeto De la colección Al azar Y para eso Vamos a decirle Separate children Para que no esté conectado A nada Y pick instance Y pick instance Lo que va a hacer Es agarrar De esta colección Cada objeto independiente Y lo va a tirar Aleatorio A un punto Y eso es lo que nos permite Tener los distintos Cubitos Separados No hay gran diferencia En los cubos Porque recuerden Que en el tutorial Que hicimos anteriormente No había gran diferencia En los cubos Azúcar No hay mucha diferencia Pero pueden ver Que son diferentes cubitos Entonces tenemos Puntos distribuidos Instancias En los puntos Ahora lo que tenemos que conseguir Es aleatorizar Un poquito esto Y para conseguir eso Lo vamos a hacer En este mismo Casi casi que nodo Entonces tenemos Rotación Así que si no vamos a rotarlo Y escala Y como vemos Se ve todo junto Y eso no está bueno Porque queremos Que haya variedad Vamos a agregar Un random Un aleatorio Que no sé Dónde está realmente No está por algún lado Pero aquí está Random value Pero si no tienen Idea de dónde está Pueden buscar el search Y rant Y empiezan a leer Random value A random value Es particular Random value Es un nodo Que tiene una salida Pero esta salida Varía Depende de la opción Que ustedes elijan En este caso Es un valor flotante Que puede ir de 0 a 1 Podemos decirle Que sea un vector Tres valores Un booleano ¿Sí o no? Probabilidad Interesante Pero en este caso Vamos a usar Float Y vamos a usar Float por lo siguiente Supongamos un segundo Que esto tiene tres valores ¿No? Tiene x, y, z Y yo les digo Usemos vector Porque vector Tiene tres valores Entonces le voy a decir Que el mínimo Sea 0.5 Y el máximo Sea 1 Conectamos Y eso podría Llegar a funcionar El único problema Es que algunos Me van a parecer Más estirados ¿Por qué? Porque me está tomando Los tres valores Aleatorios Este X puede ir De 0.5 A 2 Y puede ir De 0.5 A 2 O z puede ir De tanto Entonces cada valor Va a ser independiente Y eso hace que Aleatoriamente Cada punto Se le asigne un valor A cada eje Diferente Y es como que Nos da Cosas estiradas Lo que queremos hacer es Con el float Decirle que A los tres Valores A los tres A las tres Nada A los tres ejes Tenga exactamente El mismo valor Así que conectamos Directamente Y esto va a inyectar El mismo número A los tres ejes X, Y, Z Entonces le decimos Un valor aleatorio Que vaya De 0.5 A Eso está bien Y ahí estaríamos ¿Qué teníamos acá? Vamos a copiar el de antes Punto 2 A Punto 0.5 Punto 2 A Punto 0.5 ¡Wow! ¿Tan chiquito Estaba el azúcar? Vamos a darle un poquito Más grande Ahí está Ahí está Un poquito Más grande Bien Entonces Con esto Más o menos Creo que ya estaría Vamos a subir esto A 500 700 Y 500 Bien Y ahí tenemos El azúcar Distribuida Con el nuevo Sistema De nodos Lo único que falta Ahora es Unir todo esto Con el churro anterior Y eso Lo usamos con El mismo nodo Básicamente Ese nodo No cambió Shine Geometry Es exactamente En este caso El mismo nodo Conectamos Acá Y ahora tenemos El azúcar Con la geometría Exactamente Igual que antes Y básicamente Esta sería La conversión Del viejo sistema De nodos Conocidos como Atributos Al nuevo sistema De campos Puede ser un poco Confuso Esto al principio Y parece que es Bastante más complicado De lo que estaba antes Pero este caso Es muy 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 simple Este ejemplo Es poner un poquito De azúcar Con nueva variedad De partículitas Y unas transformaciones Cuando las redes De nodos Hacen mucho más Complejas Este Nuevo sistema De campos Muestra un potencial Mucho mayor A lo que es El anterior De atributos Cuando queríamos Hacer cosas más Complicadas Este se ha complicado Muy muy rápido Y era básicamente Ilegible Así que Bueno Voy a Ir cerrando con esto Este sistema No va más Este sistema Es el que va Lo pueden buscar Como fields Sí Campos Y si están en twitter Busquen Node Vember Y van a encontrar Hashtag Node Vember Y van a encontrar Mucha gente Haciendo cada dos días Cosas con nodos Procedurales Que son una locura Y este sistema De fields Está muy a prueba Y es muy muy Pela Voy a hacer más Algunos tutoriales Más sobre esto Porque hay unas cosas Muy interesantes Que acá Ni me acerqué A mirar Porque el nuevo sistema Es mucho más Grande que el anterior El anterior Estaba hecho para Básicamente Distribuir Cosas sobre cosas Y el nuevo sistema Tiene un potencial Tiene un potencial enorme Así que Tenemos hasta texturas Lo cual es fantástico Tenemos textos Tenemos Podemos hacer Motion graphics O sea Es una nueva era Para Blender Así que bueno Este es un pequeño update De lo que fue El utilidad de churro Para hacer azúcar De lo viejo A lo nuevo Espero que les sirva Y nos vemos En los próximos videos Saludos Y hasta la próxima